Pues tuve el encargo de dibujar esta tienda tan preciosa y tan maravillosa que se llama Vampirum y lo quise hacer con el papel gris y empecé a dibujar primero en lápiz y más tarde en calibrado. Y el proceso aquí está muy rápido, pero costó un poco el encaje que lo hice en el lugar y lo acabé en el estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que tener en cuenta los pequeños detalles del escaparate, las pequeñas cosas, porque es una tienda que está repleta de cositas. Y empecé ya con un acuarelable, un tombo, a aplicar el color, pero en plan rápido, en plan fluido. Y a través de capas y capas y capas, empecé a encontrar ese tono tan característico que tiene esta fachada con los matices del rojo, de la madera, del mármol, etc. ¡Gracias! 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 Y nunca, nunca sabes cuándo es el punto de aplicar un color oscuro. A veces aplicas el negro y crees que va a quedar fatal, pero no, porque el color oscuro es el que realmente hace que los colores que sean claros salten por encima. Es decir, el negro es el que matiza y te crea el punto en el que hay luz. Y es más fácil que los ocres, que los marrones te salgan con intensidad. Acabando ya con los últimos toques, que eran los cantos con un color oscuro. Parece negro, pero es un gris oscuro. En este caso es un acuarelable tombo por la parte del pincel. Y estos tonos oscuros que, junto a los que le puse posteriormente con rotuladores acrílicos, hacen que tenga luz, que brille. Y el resultado es el que tenéis aquí, que es con los acrílicos, con los posta, el montana, con la luz. Y este es el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias!